Fueron dos los cachorros nacidos en el zoológico de Sacango en México. Fueron criados de diferentes madres y ellos son los primeros de su especie en nacer en el zoológico durante una década. Y uno de ellos es aún más especial al presentar un pelaje malánico. Como hace poco mencionamos solo el 6% de la población de esta especie representa dicha característica. Por ahora, como menciona Telegraph, siguen siendo demasiado frágiles para pasear libremente por el recinto del zoo con sus padres. Los cachorros actualmente reciben atención alrededor del área de mantenimiento, donde reciben una dieta especializada de suplementos de leche, pollo y calcio. Una vez venerado por las culturas precolombinas mexicana, el jaguar se enfrentan ahora a una posible extinción debido a la pérdida de hábitat y la demanda humana de piel de jaguar. ¿Qué te parece esto?